Buenos días, hoy tenemos a José Moscardó con nosotros, es ingeniero agrónomo y pues nos va a responder a unas preguntas sobre los flagicidas. Buenos días, José. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, pues vamos a empezar con las preguntas. La primera pregunta que tenemos para ti es, ¿has trabajado alguna vez con cultivos tratados con flagicidas o con cultivos sin tratar con flagicidas? Sí, durante muchos años he sido ingeniero y efectivamente he estado en contacto con cultivos tanto tratados como sin tratar. Bien, entonces, desde tu experiencia, ¿qué flagicidas utilizabas o has llegado a utilizar normalmente? Siempre he trabajado desde el lado de la producción ecológica. Entonces, los flagicidas con los que he trabajado, afortunadamente, pues son de menor toxicidad. Te puedo decir, básicamente los podríamos reducir en cobre como uso fungicida, azufre, azufre en polvo, es también muy frecuente. También derivados de plantas naturales como azadiractina, que es derivado de la planta de neem, es una planta originaria de la India y el aceite tiene propiedades insecticidas. También espinosat, que es derivados de fermentaciones bacterianas con efecto insecticida. Y también mucho cebo, cebo alimenticio, que consiste en atraer a los insectos a base de un alimento que le pueda resultar satisfactorio y entonces entran en una trampa y no pueden salir. O sea, ya sea eso por algún alimento que les guste o uso de hormonas, les atrae atrayente sexual, ellos se comunican por hormonas. Entonces simulas la hormona femenina o masculina, según el insecto con el que trabajes. Y una vez atraído, entran en una trampa y les impides la salida. También hemos trabajado, lo he apuntado para recordarme, con Bacillus turigensis, que también es un derivado de unas toxinas que segregan unas bacterias. Y que las orugas, cuando se alimentan de una planta sobre la que ha caído el Bacillus, se alimentan también de esta toxina y les provoca una disfunción estomacal y fallecen. Pero solo ataca a las orugas, o sea, ni tú ni yo nos veríamos, nos comprometería para nada la salud, bueno, a las dosis que se trabaja. Eso es pues, qué interesante. La verdad es que alguno de los que has comentado sí que lo conocía, como el azufre, por ejemplo, las hormonas, que sí que había leído por ahí. Pero, madre mía, sí que has utilizado. Sí, no he usado ninguno que podamos decir de toxicidad para el medio ambiente o para las personas. Afortunadamente no, no me he visto en la necesidad. O sea, todo más de, pues, ecológico sin... Producción ecológica, efectivamente. Pues, qué interesante. Entonces, bueno, aunque no hayas utilizado este otro tipo de platicidas, pues, ya de... más tóxicos, ¿crees que igualmente estos platicidas más ecológicos influyen en algún parámetro, pues, de calidad de los frutos? Vale, a ver, vamos a plantear el concepto de calidad, porque el concepto de calidad tal vez no es el mismo que podamos tener tú y yo. El concepto de calidad es un concepto comercial. Entonces, la calidad nos estamos refiriendo a forma, presencia, sabor, olor. Eso sería un parámetro comercial. En ese sentido, te diría que no influyen los platicidas, ya sean estos más amables con el entorno o los que pudieran ser más agresivos, no influyen. Son otro tipo de parámetros, como puede ser, por ejemplo, la cantidad de agua que se usa, el suelo en el que se cultiva y el uso, por ejemplo, de fertilizantes que aceleren la producción. Entonces, quieras tener una fruta grande en un espacio más corto de tiempo, por lo tanto, la llenas más de agua, que su presencia es más visualmente, más interesante, pero de manera organoléptica, lo que sería el sabor, al tener más agua, por el uso excesivo de fertilizantes, no es tan rica. Eso sería una calidad comercial. Luego iríamos a cuál considero que sea más saludable. Si una fruta o verdura en la que no hay presencia de insecticidas que puedan comprometer la salud a corto, medio o largo plazo, en ese sentido, ya te digo, el uso de insecticidas avalados por la agricultura ecológica aseguran que no hay una presencia de tóxicos que puedan comprometer la salud. Sí, con calidad, fíjate que yo la pregunta iba dirigida, pues me ha sorprendido la respuesta, pero iba dirigida a la calidad comercial, porque justo yo estuve haciendo unas prácticas en Orihuela, en el campus de la universidad, que iban justo de eso, de análisis de calidad de los frutos. Lo que decías, las prácticas que habías hecho sobre la calidad, ya te digo, no es el uso de plaguicidas que pueda tener un efecto sobre la calidad. Como te comentaba, son parámetros más bien, ya te digo, de suelo, fertilizante y cantidad de agua. Muy importante la cantidad de agua. Ah, pues mira. Y bueno, ya me has comentado eso, que has trabajado con plaguicidas, pero por si acaso, como no sabíamos realmente con qué cultivos habías tratado, también íbamos a preguntar, pues que en caso de negativo, de haberlos utilizado, que si considerarías que los plaguicidas cambian los parámetros de calidad. En este caso, si quieres, como tú has usado ecológicos, pues me podrías comentar si los de otro tipo de síntesis, crees que cambiarían los parámetros de calidad en tu punto de vista. Sí, creo que lo que se refiere a la calidad de forma, color, olor, sabor, diría que no, pero sí en cuanto a lo que es la presencia de posibles compuestos químicos que no deseara yo personalmente alimentarme, o que estuvieran en los alimentos. Me preocupa, por ejemplo, disruptores hormonales. Algunos pesticidas usan disruptores hormonales y efectivamente esto nos afecta a la salud. De hecho, muchos están retirados ya, pero hasta que se han retirado han pasado años en los que se han utilizado. Por lo tanto, lo cual demuestra que sí, que no se hacían del todo bien las cosas y afortunadamente, si no me equivoco, desde hace un par de años, por ejemplo, el color pirifos, que recuerdo ahora, al que yo le tenía bastante, me preocupaba bastantemente, pero ya no está permitido. Sí, creo que se prohibió en el 2020. 2020, correcto. Si no me equivoco. El color pirifos 2020, es cierto. Sí, pues es súper reciente porque... Es muy reciente, exacto. Y se ha estado usando durante años con el beneplácito de la administración y entonces ahora se retira. Y bueno, entonces te quedas un poco decir, bueno, y esto no se podía haber previsto antes. A ver, hasta que cambien las cosas o según lo que opina la gente, pues depende mucho de cómo van a ir las cosas y de las cosas que se prohíben. Así que, pues bueno. Pero es bueno tener tu punto de vista porque normalmente te encuentras, pues, gente que utiliza normalmente, pues, flagicidas, pues, los que tú has comentado que son más tóxicos. Así que viene bien tener este punto de vista de, pues, flagicidas, pues, de otro estilo. Bueno, también tengo que decirte, hay gente que usa, no ecológicos, y lo usa teniendo en cuenta mucho cuáles son las dosis máximas recomendadas y ajustándose muy mucho en la legislación. O sea, que legalmente lo están haciendo bien. No quiero decir que no ser ecológico quiere decir hacerlo mal, no ser ecológico no quiere decir necesariamente hacerlo mal. Ahí depende mucho de la persona, ¿no? Del sistema que esté utilizando. Pero está claro que mejor utilizar insecticidas, pesticidas en general, que no sean tan agresivos, ¿no? Para la salud o para el medio ambiente. Pues nada, gracias. Bueno, pues, siguiendo yo con las preguntas, como ha dicho, utiliza más flagicidas ecológicos. Y la cuestión es si con estos flagicidas ecológicos se podría proteger a los cultivos de ataques de plagas de la misma manera que se hace con flagicidas químicos. O sea, si con un flagicida ecológico se podría obtener la misma cantidad de producción que la que se obtiene con flagicidas químicos. Ok. Yo, bajo mi experiencia, una agricultura ecológica o lo que viene a ser un conocimiento agroecológico, que es el conocimiento de lo que es la parte agro, productiva y ecológica en el entorno en el que se desarrolla, es perfectamente viable sin la necesidad del uso de estos químicos agresivos. Está demostrado, o sea, no es que sea una opinión. Efectivamente, es posible, absolutamente. De hecho, el problema del hambre en el mundo no es un problema de producción, sino es un problema de distribución. Y con producción ecológica como la que se hace en este país, en España, es posible hacer muy buenas producciones en cuanto a volumen y en cuanto a calidad. O sea, que España mismo es un ejemplo, porque es un gran productor a nivel europeo de fruta y verdura ecológica de calidad y de rentabilidad. Y bueno, la siguiente pregunta sería si hay algún aspecto que le preocupe personalmente sobre el uso de plaguicidas, como por ejemplo, nifosato, que va a ser prohibido ahora en diciembre. Sí. Es un herbicida. El problema del uso de herbicidas no solo es que puede caer sobre una planta y destruirla, sino que mucha fauna que se alimenta de mucha fauna herbívora, que claro, todo eso entra en su sistema digestivo y pasa a la cadena alimenticia. Es un problema grave. Además, glifosato está asociado a cultivos que se han modificado genéticamente para soportar el herbicida. Entonces, ¿esto qué provoca? Pues que se use aún más cantidad de este herbicida en el cultivo que es resistente de por sí. Es un problema bastante serio. ¡Ostras! Claro, y yo había visto eso, que es resistente y entonces al echarlo, pues todas las plantas que estén por alrededor, o si contamina, pues va a acabar con todas las plantas y acabar con biodiversidad incluso. Sí, y como el cultivo al que está destinado es resistente, entonces puedes usar más dosis y el cultivo va a estar perfectamente, pero claro, vas a estar echando en el ambiente una cantidad importante de herbicida. Y bueno, la siguiente pregunta sería si cree que la regulación actual es adecuada en el sector hortícola. Vale, te diría que a nivel de España, afortunadamente, se ha evolucionado mucho en cuanto a la legislación y diría que podemos contar con producciones seguras tanto a España como a nivel europeo, porque al final estamos sometidos a la misma legislación con sus variaciones, ¿vale?, pero productivas. Creo que es bastante garantista en cuanto a la salud y al ecosistema. Sí, se ha trabajado mucho y, por supuesto, siempre hay que mejorar. El problema es que nosotros, ya sabes, la producción al final no consumimos lo que se produce aquí, sino que hay una producción mundial y hay países donde la legislación es muchísimo más laxa y donde se usan productos, pesticidas, herbicidas, etcétera, que aquí no son legales, pero allí sí, entonces nos llega producción con estos productos químicos. Por lo tanto, aunque los agricultores de aquí en España lo hagan bien, ajustados a norma, las producciones que vienen de fuera no necesariamente lo están. Claro, y bueno, la siguiente pregunta era algo relacionado con eso, que es si deberíamos adecuar la legislación de alguna forma. Por ejemplo, hay pequeñas dosis que se venden para uso doméstico y eso no tiene ningún tipo de regulación, ¿debería tenerla? No, para uso doméstico se venden dosis muy pequeñas y cuando se quiere usar una dosis mayor es necesario presentar el carnet de aplicador, lo cual te supone hacer un curso en el que se te informa sobre los riesgos del uso, riesgos para la salud, para el medio ambiente, entonces quiere decir que estás informado. No, pues, aunque realmente, o sea, tú eso es a nivel de España, pero si, por ejemplo, compras, yo que sé, un plaguicida que está prohibido en España en otro país y lo traes a España... No, no puedes traerlo, de no ser que lo que lo traigas, que lo pase por aduana y no lo declares, y importes tantas cosas, ya sabes, se importan muchas cosas que aquí no son legales y entonces sí es posible. Pero ya no solo que importes el insecticida, sino que si tú importas tomates o fruta de un país donde está permitido o la regulación es mucho más laxa, se pone en el mercado incluyendo la posibilidad de que efectivamente haya presencia, que hay controles, pero claro, no se puede controlar todo. Claro. Pues eso, a ver, realmente, pues, estas eran las preguntas que teníamos así más importantes, porque era lo que queríamos comentarte, pero no sé si quieres comentarnos alguna experiencia tuya en el campo de la ingeniería agrónoma o alguna anécdota con plaguicidas que quieras comentarnos para... Mira, te diría mi visión desde los últimos 30 años, en el que incluso era constante hace 30 años, pues, ver en acequias envases de herbicidas, de pesticidas tirados en las acequias, hacer un uso, yo incluso veía familiares míos cuando yo era chaval, hacer un uso indiscriminado por propia ignorancia. Veo que todo esto ha evolucionado y afortunadamente la agricultura de ahora, no me estoy refiriendo a la ecológica, sino a la agricultura convencional, sujeta a la normativa actual, ha mejorado muchísimo en cuanto al conocimiento y al respeto hacia el medio ambiente y hacia la legislación, que, por supuesto, siempre hay margen para mejorar y mucho, pero la verdad es que creo personalmente que hemos evolucionado en este sentido a mucho mejor, a mucho mejor, mucho más restrictiva, mucho más controlada y las personas que pueden aplicar los insecticidas y demás necesariamente tienen que haber pasado por un curso de formación, o sea, se ha trabajado mucho. Por supuesto, vamos a encontrar margen de mejora como en todo, pero vamos hacia el buen camino y verás que cada año se van retirando del mercado este o este otro producto y eso es una buena señal. Si da un poco de rabia decir, vaya, y no se puede haber retirado antes, pero es buena señal avanzar en este sentido. Sí, pues mira, me alegro que siendo tú un experto y lo veas así, porque significa que es buena señal, como tú dices, y nada, a ver, sobre la rabia, pues a ver, es normal, pero a lo largo de la historia ya se han utilizado tantas cosas, las viciéndome apladecidas, que lo bueno es avanzar. Entonces, mejor tarde que nunca. Sí, así es. También te digo que, por ejemplo, el uso del cobre permitido en agricultura ecológica, también hay que cogerlo con pinzas, porque el cobre es un producto que en exceso es muy tóxico, o sea que, aunque sea ecológico, también hay que hacerlo siempre, siempre, siempre sometido a cuáles son las dosis recomendadas, máximas, mínimas, ¿vale? No porque sea ecológico, quiere decir, puedo usarlo indiscriminadamente. Piensa que son productos que de una manera u otra matan insectos, o de alguna manera, de comportamiento, sí. Efectivamente, también pueden ser agresivos para nosotros y el medio ambiente. O sea, que aunque sean ecológicos, también hay que tener conocimiento en su uso y cuándo y cómo, en qué momento y de qué manera usarlo. Pues nada. No sé si Alejandro quiere comentar alguna cosa más o tiene alguna pregunta más, así que le haya surgido. Bueno, pues así por curiosidad vos preguntar si esto ha trabajado más en cultivos propios o en grandes explotaciones, por ejemplo. Vale, pues he trabajado en grandes explotaciones, por ejemplo, olivos, con hectáreas y hectáreas de olivos, cultivos extensivos y también en pequeñas producciones, tanto en uno como en otro. La gestión, siempre hay que considerar el entorno y lo que es muy importante siempre es favorecer que haya biodiversidad, que haya biodiversidad, que es, digamos, el mejor aliado para la agricultura. piensa que los insectos que son perjudiciales para la agricultura no dejan de ser alimentos para otros insectos, animales, pájaros, etcétera. Entonces, favoreciendo que formen parte del ecosistema en el que produces, si hay buena diversidad, es más difícil que existan problemas a nivel de plagas, de insectos, por ejemplo. Sí, claro, tiene sentido. Pues, pues, nada, estas eran las preguntas que te queríamos hacer. Ha sido súper interesante, así que muchísimas gracias por darnos la oportunidad de hablar contigo. Gracias a vosotros, Sara y Alejandro. Y, nada, pues, espero que te vaya muy bien y que sigas en este campo, pues, todos los años que quieras a nivel personal o laboral. Muchas gracias. También os deseo que vaya muy bien. Gracias. Adiós. Adiós, hasta pronto. Adiós.